espátula tengo que coger el arma que tiene el enemigo al morir no importa si no importa cómo pero el arma si ese es el arma eso lo que hay que hacer como pueden ver chicos estamos jugando un reto hoy muy 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 solicitado así que chicos recuerden si les gustan los retos si les gustan los vídeos de roblox y quieren ganar robux prontito pues prontito van a tener una opción así que yo les digo suscribanse al canal no se pierdan nada y vamos al reto el reto es el de recoger un arma cómo funciona o cómo lo voy a hacer yo en este caso sencillo 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 lo voy a explicar ahora mientras empiezo guardo empiezo con un arma arma de mi selección he visto varias maneras de hacer este reto así que estoy haciendo esto si lo quieren de otra manera pero poner los comentarios chicos yo siempre estoy de acuerdo así que el problema cómo lo vamos a hacer sencillo sencillo bien sencillito empiezo con mi arma el arma que yo quiero usar una vez ya me haga un kit con el arma tengo que dejar de disparar e ir a buscar esa arma no puedo matar a nadie hasta que coja el arma del enemigo cuando una vez tenga el arma del enemigo puedo matar normalmente a ver cómo se lo explico eso es en serio eso es lo que tenía en la mano me está jodiendo no esto es lo que tenía en la mano no por favor dime que se tiene algo mejor una espátula tengo que coger el arma que tiene el enemigo al morir no importa si no importa cómo pero el arma si ese es el arma eso lo que hay que hacer y nos acabamos de hacer un triple a cuchillo así que pues mal no está pues mal no está madre mía la que me acabo de hacer tengo que coger el arma hasta que muera cuando muera pues vuelvo a coger vuelvo a coger mi alma normal vuelvo a coger mi alma normal y volvemos a empezar otra vez no es un es un reto complicado porque tienes que matar a alguien porque matamos a alguien y tienes que correr y coger el arma l 22 no sabes qué arma te va a tocar y si mueres tienes que volver a pensar mira me acaban de matar con una mk 11 y ya morir el reto la dificultad de reto es que te pueden tocar armas como la que me tocó pero hicimos un buen trabajo con el escopeta con la escopeta no con la con la arma de melee así que yo estoy muy contento con eso ahí estamos y me lo dijeron para evitar el daño muchas gracias al suscriptor que me lo digo para evitar el daño el usar la x para brincar y así no sufrir daño me alegro muchísimo el que me lo dijo porque me ayuda un montón y vamos para subir aquí cuidado quiero mirar el primero voy a dejarlo que suba primero él a ver por eso mismo l 22 vamos a coger la l 22 aquí l 22 por favor cola hay un tipo ahí atrás lo vi no en serio no hay nadie eso está extraño captura el punto bien y nos vamos de aquí lo antes posible le cargamos y eso es estos chicos esto es el maravilloso reto no es nada del otro mundo como pueden ver es relativamente sencillo no sé si esta es la versión que ustedes querían chicos si no pues de los de verdad les digo no tuve varios problemas con este reto así que lol y quiero saber que me digan si les parece bien si les parece mal si no les gustó si les gustaría que hiciera alguno otro oa de alguna otra variante pero no dejan saber yo en confianza se sabe de aliado hay que tener cuidado con el enemigo no puede disparar por aquí si me ve madre mía pero que tirar este tipo está roto mira eso que es claro que en pedazos de hechos me acaban de dar ahí está y que tenemos que tenía este señor que es esto porque no me la coge ahí está se buguea a veces eso es una escopeta no es una escopeta definitivamente es una escopeta no me voy a dejar podría ser peor podría ser peor podría ser una granada que no explota como la que tenía ahorita que es un arma de melee muy barata muy porquería a ver a ver buena ueepa corre te lo digo es que se van a campear aquí que quieres hacer compañero que querías hacer compañero del alma hay que matarme a melee pobre joven pobrecito tengo que curarme estoy a 17 de vida así que me voy a caer por acá atrás si nos cogen el punto pero nos lo cogieron y ya está no pasa nada a ver eso es un enemigo lo acabo de ver no se porque hay tanta gente jugando el mapa y nadie está jugando a ganar todo el mundo está jugando como quien me espotea ok alguien que parece tiene la puntería de jesucristo o algo así no sé porque no falla un tiro pero bueno no pasa nada pues soy por acá creo que es mejor creo que me da la oportunidad de ver si hay alguien campeando me como acabo de haber acabo de ver a dos o tres así que la caemos por arriba vamos captura el punto estoy contigo captura muy rápido y subimos y ya está y simplemente venimos a defenderlo de vez en cuando por aquí tenemos una granadita o algo así ya está aún no he matado a nadie así que cuando mate a alguien quiero que sea cerca porque si lo tengo que si lo tengo que ir a buscar el arma pues se puede saber de dónde rayos salió esta persona y mi equipo está todo el mundo peleando yo no sé si es que la gente no se da cuenta o la gente tiene un bug mental y no se ve no se ve ok ese kill es mío así que esa arma es mía dámela por favor hay un enemigo aquí pero por favor que se supone caga con esto y descargar y descargar perfecto no no perfecto perfecto claro que sí qué vergüenza le debe dar a los que están jugando en esta partida que yo vaya primero en el servidor haciendo este reto tan complicado yo que tampoco es el reto de te vas a morir de complicado pero oye un reto bastante complicadito ok qué significa esto tengo que sacar el piolet no 3ps 3ps le di este no es el arma oye me puedo defender no? al menos yo pienso que me puedo defender ese g50 madre mía pero esta mierda en serio? pues ya no puedo atacar el punto tengo que campear ahora es la dificultad no? es lo de ah para quien se piense puede subir al mapa esto no lo sabía ay dios mio que susto me acaba de dar ese señor madre mía vamos a intentarlo no? porque esto es lo bueno de este reto esto es lo que me gusto de este reto es que te puede tocar armas como esta y entonces te quedas mirando y que haces ahora compadre? y que haces ahora cuando te toca? corre por tu vida corre por tu vida tiro al blanco corre ahora que es verdad que viene alguien a buscarte están abajo caos enemigos enemigos donde están? enemigos enemigos hay un enemigo ahí por el amor de cristo yo le di no me engañen no se de donde estaba ni de donde vino ni como me mató pero me mató muy normal en roblox muy normal en roblox hacer que pase esto porque ellos se creen que si lo que mira mamá estoy matando gente mira mamá estoy matando gente que esta campeando el punto no estas haciendo nada osea estas perdiendo igual estas perdiendo pero con mas kills no estas haciendo absolutamente nada perder con 10 kills o perder con 100 kills es lo mismo perdiste igual al fin y al cabo eso no es lo que cuenta me va a tocar con el otra vez con la mierda masa no? me pueden decir por qué rayo ah exactamente te vas a morir? ah ya se la guio esta mierda mira eso vieron eso? ahí les presento el porqué el yomo ya no juega Phantom forces tanto como antes 4, 5, 6 cantazos con la masa y aparecen muertos ah y no murió por si a alguno le interesa se la guio todo ahora mismo hay un lag suelta que se esta acabando la partida porque si no es que esto es injugable así yo no se que paso con el internet o que hayo eh pero mira como va la gente parecen super la guiados de la vida bueno por lo menos costuramos el punto algo es algo ese tipo es enemigo ese tipo es enemigo LOL esa fue una mala decisión del compa lo ven tan lagueado como van mira eso ay yo como loco que mucho odio este juego cuando se pone así de verdad a ver si se deciden arreglar la mierda del juego esta por fin porque este internet es una basura no hay nada que yo pueda hacer contra eso con ese lag no hay nada que hacer mato a uno y no me da tiempo ni a buscar el arma ya no me da tiempo ni a buscar el arma ya estoy muerto entonces eso 22-11 es un reto bastante basura pero bueno primer intento no esta mal yo creo ha salido un principio de partida bastante bueno así que por el momento vamos bien podría ser mejor hombre el que podría podría hacerlo definitivamente uy que susto por cierto la fama automática una sorpresa para mi a ver 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 no no muerto todavía what? que juego de mierda de verdad y no pueden arreglar su juego esta gente de Roblox no podrá arreglar su juego nunca somate falso loco es que estoy lagueado osea ahora mismo yo tengo un lag de la madre osea no me da tiempo a matar a nadie no me da tiempo a hacer nada y mis compañeros están todos campeando así que esto es un fail pero un fail muy grande por cierto me va a matar mira ya estoy muerto mato a alguien si estoy matando no es que no estoy matando pero mira ese voy a subir la partida no me importa como quede la voy a subir no me importa como quede para que vean porque ya no juego Roblox porque cada vez que dicen yomo pero ya no te conectas solamente te conectas para grabar para que vean es para grabar y eso llevo 4 días sin jugar Roblox el otro día tuve un buen día con conexión bastante estable y dije voy a grabar un par de partidas porque esta super bien el juego grabé como 5 o 6 partidas y después me preguntan por qué si es que así no se puede ya tengo que correr a buscar el arma antes de que me maten venga cámbiala ahí estamos corre 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 caballito enemigo ahí estamos ok un kill con esta arma bien el reto no es difícil es simplemente tedioso pero bueno porque te ayuda a practicar te obliga a practicar un poco y eso siempre es bueno que te obliga a practicar es muy 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 bueno vamos a perder la partida definitivamente mi equipo está mira no voy a decir nada ustedes saben cómo es esto hay partidas hay partidas esto es lo que digo esto es lo que me quejo en una partida te puede tocar un equipo super pro super bueno super comunicado super concentrado en el juego y en la otra te puede tocar un montón de gente jugando en el teléfono que todavía no le ha cargado el mapa cuando ya se está acabando el matchmaking no existe en este juego punto no existe punto no existe el matchmaking no existe en este juego entonces te toca encontrar gente buena de alto nivel mira mira todavía está ahí todavía está ahí ya yo salí al otro lado llegué al punto pelié con el tipo me mataron mateo uno y él todavía está mirando la pared ay dios mio que jueguito de verdad me mató uno nivel 130 yo no sé ni dónde está todavía pero me mató nunca lo vi mira todavía sigue ahí el punto de spawn el nuevo punto de spawn del mapa por favor dame tu arma que es esto que coño es esto P90 digo auge es un auge no puede ser peor podría ser mucho peor definitivamente mira eso o sea como yo peleo con alguien que me pueda hacer eso nunca lo vi nunca lo vi nunca lo vi nunca lo veré así que pues acabó la partida y esto fue un fail este es el fail más grande tengo que coger el arma dame el arma porque no me coges el arma porque no me coges el arma de una y me la da descargada y me la da descargada ay dios mio señor ese está 10 de vida por favor alguien matelo por favor para que me dejen el kill con 34 kills aun así o sea esto es una vergüenza para el otro equipo ah ah ok yo soy el único no yo soy el único y no puedo coger el arma no me sale no lo puedo coger y perdimos 35-20 eh primer intento no está mal para ser primer intento pienso yo quiero saber su opinión chicos espero que les haya gustado la partida y dejen que si les guste les penden like comentar, suscribirse y hasta el próximo video adiós chau 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 chau